Chelo Wagen, si hay alguna pregunta, lanzar la mano, o dejarme yo. Ok, Chelo, ¿cómo estás? Si puedes hablar de cómo fue entrenar con los fanáticos aquí, si eso es diferente, si lo has hecho antes, y cómo fue para ti, gracias. Hola, buenas noches. La verdad que sí, ya lo había vivido en Argentina. La verdad que disfrutar esto con los fanáticos es increíble. La verdad que son los que siempre están, los que siempre nos apoyan, y están en las malas, y vienen a la cancha, y vienen con una sonrisa, y la verdad que eso es muy lindo, y nosotros poder compartir este entrenamiento con ellos es increíble. Marcelo, para Camilo Deportes en Colombia, ¿cómo ha sido tu adaptación en este año al equipo del Tata Martino? Primero una línea de cuatro, línea de tres, ¿cómo ha sido esa adaptación? Y me pregunto de Argentina, la historia del número 57 a tu espalda, si nos puedes contar un poquito al respecto. Bueno, la verdad que desde que llegué me siento muy bien. No venía jugando hace seis meses más o menos. La verdad que el grupo, mis compañeros y el cuerpo técnico me dieron una confianza increíble. Creo que fui mejorando partido tras partido, y eso me pone muy feliz, y poder ayudar al equipo a poder ganar y poder disfrutar de cada victoria, para mí es algo muy lindo. Creo que en la semana trabajamos muy duro para poder sacar adelante del partido. Y bueno, la verdad que venimos muy bien. La verdad que cuando se gana uno trabaja de otra manera, con una felicidad increíble durante la semana. Trabaja más tranquilo. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando duro, hay que seguir demostrando los días del partido, y sacar adelante cada partido que se viene. Y bueno, el número de camiseta que uso es por mi abuela, que falleció a esa edad. Y bueno, siempre la llevo conmigo presente. Y la verdad siento que está conmigo en cada paso que tomo, en cada decisión también. Y bueno, es extraordinario usarlo para mí. Marcelo, acá, para Antonella, de Taze Sport, Club Miami. Mi pregunta es, hoy fue un día diferente, ¿no? Lleno de emociones, muchos jóvenes, pero sobre todo muchos niños. Vos a los seis años jugabas en Villa Ofelia. ¿Qué le dirías a todos esos niños que tienen tantas ilusiones por tener una carrera profesional y que tal vez piensan que nunca van a llegar? Bueno, la verdad que me hiciste traer muchos recuerdos con esa pregunta. ¿Qué decir de no? Yo siempre no soy nadie para aconsejar, ¿no? Sino que soy un chico que la luchó mucho junto a mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana. Pasé momentos duros en los que uno por ahí dice, tiro la toalla. Es decir, se está poniendo difícil. Tanto el sacrificio de mis padres que, bueno, en ese momento mi mamá siempre se hizo cargo de mí como mi papá, que en realidad lo digo así como que se hizo cargo porque ella me acompañaba en cada entrenamiento, cada partido. Mi papá trabajaba mucho, trabajaba 12 horas para que yo pueda cumplir mi sueño. La verdad que es increíble, es un camino muy difícil, pero nunca hay que dejar de luchar. Esa es la realidad, tanto como para los niños como para los más grandes. A veces tocan situaciones en la vida en las que se pone difícil. Creo que muchos por ahí lo saben, muchos por ahí lo pasaron. Pero bueno, hay que seguir remando, seguir metiéndole. Y la verdad que hoy ver a estos nenes y que estén acá compartiendo con nosotros y que vean a su ídolo que es Messi, la verdad que para mí estar al lado de él y compartir todo eso con él me pone muy feliz. Creo que es algo increíble lo que estoy viviendo. Lo disfruto día tras día. Siempre con una sonrisa. Y la verdad que a cada niño decirle que luche por sus sueños, que todo es posible. Diego Cora para Sokerba. Recién hablabas de la sonrisa de los niños, de lo que pones vos. Aquella foto de Disneylandia diciendo que entrenar en Miami era como estar en Disney. El equipo vive un momento muy bueno desde lo grupal, aparentemente es lo que se ve. Todos hablamos desde afuera. ¿Qué cosas son las que a vos te hacen ver que este equipo puede dar mucho más? Que vos lo vivís en el día a día, que estás todo el día con ellos. Esta relación de compartir con Messi es la que genera esa cosa interna de darle más para adelante cada vez. ¿Cómo es todo eso? La verdad que tenemos un grupo hermoso, un cuerpo técnico genial en el que se puede hablar de lo que sea, si tienes algún problema personal o lo que te pase en tu vida. O sea, siempre están abiertos como para charlar. Que eso es muy importante para nosotros, para el jugador. Y la verdad que queda demostrado en cada partido que salimos con otra energía. Jugar al lado de Messi es increíble. Uno por ahí siempre dice, bueno, doy un 100%, pero no acá con un 100% no alcanza. Hay que hacer un 110, un 120. Siempre hay que estar atento porque cada partido es como una final para nosotros. Porque el rival siempre va a querer ganar como nosotros, pero va a dar un poquito más porque tiene como ese condimento de que está Messi del otro lado. Y la verdad que para nosotros es un orgullo y la verdad que estamos muy contentos de contar con él, tanto como Suárez, Busqued, Jordi. Son increíbles. ¿Qué querés que te digas? Día tras día te demuestran su humildad, el respeto hacia todos y uno siempre copia esos buenos pasos y adentro de la cancha. No puedo decir nada. Chelo, hoy fue el día de los hinchas. Una vez que terminó el entrenamiento, los niños felices gritando los nombres, no solo de Leo, de Suárez, de muchos de ustedes también. Quería preguntarte cuáles son tus recuerdos de Chelo Wengat, pero como hincha. Si me podés contar si tuviste días así o cómo lo vivías cuando estabas del otro lado y no dentro del campo de juego. Bueno, la verdad que yo soy hincha de boca, todo el mundo ya lo sabe. Yo siempre iba a ver los entrenamientos y esperaba que salgan los jugadores con su auto y sacarme algunas fotos. A veces teníamos suerte que pararan y a veces no, porque uno también tiene que entender que por ahí no tuvo un buen día o tiene cosas que hacer. Pero bueno, cuando un jugador paraba siempre se iba contento a su casa. Yo sí. Chelo, buenas tardes. Fernando Petrocelli para AS.com USA. Felicitaciones por esta rápida adaptación que has tenido a la MLS. En redes sociales se te ve muy afín, muy cercano con Nico Freire. Y quiero preguntarte si has hablado con él en este difícil momento que está atravesando. Si has podido compartir, qué te ha dicho. Si nos puedes compartir un poco esto. Gracias. Gracias. La verdad que no es un momento muy bueno para él. Creo que son cosas del oficio. Uno nunca sabe cuándo le va a tocar. Esta vez le tocó a él. Creo que él sabe muy bien que tiene un grupo que lo está apoyando, que constantemente estamos hablando. Siempre le preguntamos si necesita algo, pero bueno, él es muy duro. Es una persona que por ahí le cuesta que lo ayudemos, pero ya va a aflojar un poquito, pero nada, está muy bien, está muy fuerte de la cabeza, que eso es lo más importante. Estar bien de la cabeza y que él pueda afrontar esta maldita lesión. Con todo lo negativo vamos a poder transformarlo en positivo y que él se sienta bien y que él se sienta acompañado, que eso no va a faltar, así que estamos bien. Hola, Chelo. Fernando Fiore. Me imagino que hay una cierta alegría, sacarse un peso un poco de encima, ¿no? Son dos partidos que terminamos con la valla en blanco. ¿Cómo está eso? A pesar de lo de Nico. La verdad que muy bien, muy felices de poder estar logrando eso, pero bueno, creo que el primer defensor es el 9. Eso está más que claro. No, pero además de eso no importa, el equipo está unido y si no hacen un gol es de todos y si ganamos es de todos. La verdad que, como te dije, el primer defensor es Luis y creo que eso se nota mucho dentro de la cancha, como choca, lucha, va hacia los costados, las pelea todas, se enoja. La verdad que tiene un fuego dentro que es increíble. La verdad que eso contagia muchísimo a todo lo demás, ya con su trayectoria y que siga haciendo todo eso parece un chico de 20 años lo que hace. Y para nosotros es súper importante. Y bueno, después, como te digo, es algo extraordinario tener la valla en cero. O sea, a nosotros no nos gusta que nos conviertan y cuando nos pasaban esas cositas, esos detalles de que por ahí nos distraíamos o hubo errores, nos convertían siempre, no, en la semana lo trabajábamos a full. Pero bueno, creo que ahora se están viendo los resultados. Es un trabajo que hay que trabajar día tras día. Y la verdad que, bueno, ayudar a nuestro arquero Drake es algo muy bueno, que él también se sienta seguro de nosotros. Y bueno, la verdad que la otra vez controlando y DC tuvo actuaciones geniales. La verdad que nos salvó muchísimas veces y nosotros también nos salvamos a él. Esto es un grupo y la verdad que estamos muy contentos. Che, Lufranco Penizo. ¿Cómo estás? Una de las novedades, por lo menos para nosotros, es el retorno de Fede Redondo al entrenamiento con el grupo. ¿Qué gana Inter Miami con el regreso de Fede Redondo? Ah, bueno, la verdad que Fede, si lo habrán visto hoy, creo que pareciera que no estuvo lesionado. Tiene un tacto con la pelota muy increíble, tiene unos perfiles, unos controles, un pase de primera a dos toques. Es muy bueno, Fede, la verdad que es un chico muy tranquilo también, muy humilde. Fede, trabaja muy bien en la semana y la verdad que vuelva a estar con nosotros y volver a estar con el grupo va a ser increíble porque nos puede ayudar en muchísimas cosas. Tanto en el mediocampo, así que la verdad que estamos muy contentos con su vuelta y ojalá le vaya muy bien. Gracias, Rafa, Chelo. Dos cortitas. Primero, quiero preguntarte, se habla mucho siempre en la MLS sobre el tema de los viajes y este quizás es uno complicado a Vancouver. Quisiera preguntarte por ese aspecto, cómo te has ajustado a esa parte, cómo lo vas a asumir. Y la segunda rápida, ¿cuál es la evolución? ¿Qué sigue en tu juego? Quizás incorporarte un poquito más al ataque, asistir un poco más. ¿Cuál es el siguiente paso después de este proceso de adaptación? Gracias. Bueno, con el tema de los viajes, siempre en mi carrera he viajado mucho. No es algo que me moleste. Ya en Argentina viajamos mucho. Es algo normal. Uno lo toma como el viaje como para conocerse, ir conociendo a tus compañeros, tomar unos mates, charlar de cómo le va, de cómo se siente. Realmente es un viaje largo, pero es lindo a la vez porque uno puede charlar y puede conocer un poco más a las personas con las que te rodeas día tras día. Y bueno, la verdad que con el tema mío de lo que sigue es seguir mejorando en defensa, cuidar el arco en cero, que es lo más importante, por eso somos defensores. Y bueno, cuando uno puede asistir o marcar goles es algo muy lindo también, que la verdad voy a ir incorporando. O sea, como te dije, hace más o menos seis meses que no jugaba. Ya voy ocho partidos, siete partidos. La verdad que me siento cada vez mejor y bueno, uno va a ir mejorando cada detalle a su manera y el tiempo dirá si puedo hacer un gol o asistir. Pero bueno, lo más importante es que nosotros sigamos con la Bayern Cero.